Y esto, pues... Muy buena pregunta, Aldo, eh. La verdad es que ha sido espontáneo. 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 Estos son los mejores planes. Pero bueno, es un... Es un... Un Nuzloc de dos personas. Y os voy a explicar un poquillo así las normas. Básicamente, es... Todo lo que viene siendo un Nuzloc, pero de dos personas. Es decir, si por ejemplo, en la primera ruta, yo capturo, pero Robbipper no. No puedo usar el Pokémon y lo tengo que llevar a la morgue. Si a él se le muere un Poké o a mí, el mismo Pokémon que ha capturado en la misma ruta o en la misma ciudad o lo que sea, a la morgue también. Si el pavo dice, me ha salido un Pokémon de mierda, lo quiero dejar en la caja. Y yo no, me jodo y lo tiro a la morgue. Sí, evidentemente ahí ya, pues entramos a ver la empatía, Robbipper, ¿sabes? A ver si me voy a tener que comer yo todos los marrones. ¡Uh, qué guapo! Mierda. Ya que termine la liga. ¿Tú estás seguro de que te la randomiza? Así. Pero vamos a ver, loco, ¿pero qué es esto? Creo que voy a coger el Bulbasaur. Tiene leechit más defensivo, oye. Por si acaso. Lo digo para que no se te muera la hojita, ¿sabes? Esa mierda que me llevas, el Odis. Bueno, yo he cogido al Bulbasaur hoy, bro. Y yo al Odis, pero promete poco. Ver es el primer combate. Ah, y se lo tengo Absorb. Wow. Uf, le quito muchísimo, ¿eh? Creo que peor el primer combate, es lamentable. Yo creo que también, ¿eh, Robbipper? Bueno, a mí se ha... A mí se ha... A mí se ha... A mí se ha dado el rap. Por favor... ¡Ah, he perdido ya! Robbipper, ¿a qué demonio contra un Clefa, tío? O sea, bueno, es que el Odis con Absorb, pues, tampoco funciona muy bien, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya ha ganado. No, si yo que... Si yo que haga dos potis. Bueno, no está mal. ¡Uh, rico Kabutops! No está mal, no está mal. Se viene Metagross, Reviper. Uf, claro, este no puedo pagar una... Es que lo mato. Bueno, es un... A coger el primer ítem. Vale. ¡Metagross! ¡Me caguen! ¡Madre! ¡Un Esfeal con Tormentarela, tío! ¡Dios! Vale, el mío se ha capturado, creo. Correcto. Es que no, Odinutiki. ¡Vamos, Reviper! ¡No! ¡Un crítico! ¡No! ¡Un inútil, tío! ¡Me cagó fatal! Y he llegado antes que tú, Reviper. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Soto por cuatro, Reviper! ¡Hago guapo! ¡Uh! ¡Me atacaron peruano! ¡Ehm! ¡Vale! ¿Lo captura, Reviper? ¡Vale! ¡Vale, yo lo tengo! ¡Vale, vale! ¡Vale, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Esto qué es? ¡Weaker Pokémon! O sea, ni tan mal, ¿no? ¿Cuela? ¿Había habilidad de random o no, al final? ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Estás ya? Dice Miguel que duramos dos horas. ¡Uh! ¡Qué rico Kingdra, eh! ¡Uh! ¡Cuidado, eh! A ver, ¿qué me sale a mí? Loco, esto no tendrá Dragon Rage ya, ¿verdad? Tengo recuerdos de Vietnam. No, pibe, yo creo que me ha salido a mí, tío. No me toquen la picha, tío. A ver, tengo 13 Pokéballs. Cojonudo, ya está. ¿Te has pillado? ¡Sí, sí! ¡Vamos re locos! Hermano, el hut-hut no se captura, ¿eh? ¿Se te complica un hut-hut? Que no, ellos lo han pillado, pero no se capturaba el hijo puta. Veamos. Kingdra sí que es físico, ¿no? Que yo sepa. Mixto, ¿no? Puede ser. ¿Qué ítems ahí por aquí, Julio? Yo no me acuerdo. A ver. Arriba de izquierda hay uno. ¿Qué te ha salido? ¡Uh! Aquí me ha sido un Armando Maradona, ¿eh? Ni tan mal. Ah, claro, que en el rojo dependía de los tipos, ¿no? ¡Hala! No me he acordado de esas cosas. Es verdad, ¿eh? Aquí hay split peruano, sí. Espera, cuando se captura la jidafa de mierda esta... Pues lo vamos viendo. ¿Qué me ha salido, por cierto, eso? Espérate, que me mata el starter. Chiquijol. Ropiper, no, ¿eh? ¡Ropiper! Cambia esa mierda ya, ello. Cambia lo, cambia lo. No me mates al puto Venusur, tío. Baj. No, Ropiper, no. ¡Ropiper! Brave, ¿qué era? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me va a dejar el speed? Esto es una buena oportunidad para darle otra vez, ¿no? Baja ataque y menos speed. Nice. Ey, yo, mira que me está liando el Ropiper. Verás, verás. Me queda noche porque vos, Julio. Pero ¿por qué no sé...? ¡Ay! ¡Cambia, ello! ¡Cambia, cambia, cambia! Cambia, cambia. Cabrón, sacar el puto Raycon que te resista a los placajes. Este chaval, tío. ¿Este qué tiene? No le peguen, que lo revienta, Ropiper, que tiene Hassel. He dicho, vale. Pero que... ¡Que no se captura! Por favor, tío. Pero, ¿qué? ¿Qué hago? Capturalo, que yo necesito armarlo. Sí, pues mira, me quedan cinco Pokéballs. Ropiper es un puto Jirafik, tío. Jirafik, tío. Este es el Zerayen. Vale, vale, lo tenemos. Menos mal, tío. Julio, ¿qué estás haciendo? Pero nada, Ropiper. Es que no me voy a poder llegar a un crítico. No sé cuánto me voy a llegar a un crítico. ¡Cloyster! ¡Nivel 9! ¡Pero bueno! Creo que dos. ¿Por qué está nivel 9 este tío? A ver, estamos aquí. ¿Tendrá algo de hielo ya este bicho? Puede tener... Dios, es que se puede liar, ¿eh? ¿Puede tener I-Sharp, todo? Pues ahora, toma. Y yo, Ropiper, tío. ¿Cómo, tío? ¿Cómo es posible, hermano? Porque me he metido de primera Super Sonic, yo qué sé. Tío, Julio. No sé si puedo matar a este bicho porque solo estoy a nivel 5. Ropiper, tío. Acaba de pelear a mi puto Bulbasaur, tío. Me he quedado locos, hermano. Hostia, cómo matas a eso. Que eso tiene un carajo de defensa. O sea... Si me voy a wiperar, Ropiper. Me estaba cilando. Hostias. Pero, ¿por qué está a nivel 9? Bueno, si es que la girafa no la quiero, venga. Le voy a meter toda. Le han salido dos Protect seguidos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La Protect todo el rato. Es tuya, Ropiper, es tuya. Vamos, Ropiper. ¿Pero qué está haciendo? Vamos, Ropiper. Sí, Ropiper, sí. Vamos. ¡Vamos, Ropiper! ¡Vamos! ¡No, Ropiper, vamos! Hermano, se me han muerto ya dos Poker, Ropiper, tío. ¡Ay! ¡Dale! Va, tírale. Vale, me saco un win out de primera. Estamos tranquilos, ¿no? Esto no tiene counter ni de sinibon ni nada raro, ¿no? Un win-win ya de primeras. Bueno, con eso estamos bien. Oh, sí. Charm. Parece que es especial. Porque le sigo quitando lo mismo. Perfecto. Vale, tenemos Splash. Ah, yo soy deluxe, ¿eh? No me fijo en lo que me va a sacar. Mierda. No pasa nada. Ebuli F. de Eevee y dragón especial. Ah, un Parasite. Soy Cercer Agent. Fuad, hermano. Hay siniestro también. ¿Stomp qué es? Es normal, ¿no? ¿Stomp? Sí. Episodomp. Ropiper está cuajao. ¡Que te tiran una sol! Ya, ya. ¿Y qué Poké le saco? Ay, Dios mío. El Ropiper, tío. Que me va a matar al Beldum, tío. Ni lo he escenao y me lo va a matar, tío. Es bicho planta. Que es que literalmente me counteré a Toto. Bueno. Hermano, no he visto ni qué Poké me va a sacar. Uno va a sacar. Claro, que contraste es neutro. Estamos bien. ¡Hostias! Estamos horribles contra esto, ¿eh? No way, dude. Estamos horribles contra esto, Ropiper. Ropiper se puede venir catástrofe aquí, ¿eh? Ay, Dios. ¿Cuánto me quita? Me voy a meter un crítico. Me voy a paralizar. Van a pasar cosas. Ya verás. Ropiper, mira lo que me acaba de quitar. Es huipeo, ¿eh? Es literalmente huipeo. Voy a ver tu combate porque así no tengo que pensar yo en el mío. Y serás tú el que ha perdido, entonces. Literalmente huipeo, Ropiper. No me toques la picha, tío. Tío, ¿te imaginaste tener aquí un Bulbasaur para hacerlo un por cuatro? ¿Te imaginas, Ropiper? Joder, qué putada que se haya muerto, ¿no? Por favor, que no tire Watt. Julio, ya he ganado, ¿eh? He perdido, tío, Ropiper. He huipeado, literal, ¿eh? He huipeado, Ropiper. No lo puedo matar. Vaya pibe, macho. Increíble, ¿eh? Mira lo que le quito con este, tío. Es que no hace más que trolearme. Ropiper, me cago en tu prima, tío. Si tuviera... Si tuviera... ¿Qué has matado tú, tío? Con tu superraya aurora, tío. Pues nada. Me quedo calvo, tío. Pero si tienes un Beldum. ¿Y qué quieres que haga con el Beldum, Ropiper? Explícamelo. Mira que le quito. ¡Ah, le ha quitado para ese! Que haga con el Beldum. Bueno, voy a ver qué... Qué meta me había dado. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Me quedo calvo, tío. ¿Qué mierda son los menús de este juego? ¿Tú tengo ya hasta los MTs? Ah, aquí. Refresh. ¡Guau! Gracias, Ropiper. ¿Te has perdido? No, y tú también, pringao. Eres una mierda de persona, eh. Fábilate, tío. Bueno, Ropiper, de los errores aprende, hermano. No te rayes. Yo soy pendiente de capturar, eh. Mira a ver qué haces. ¡Ropiper! El Kabutops otra vez. ¿Metagross o el Loubro? ¡Ay, Dios! ¿Qué carajo es esto? Un Gorebiz. Con Intimidate. Never mind. Huge Gorebiz. Esta vez lo capturo. Me parece correcto. ¿Has cogido todos ya? Sin comentarios. Uno, dos, tres. ¡No! Por favor, Ropiper. Dime que no era la última. Claro que no era la última. Mira, tiki. Tío, eres una mierda, tío. Pokéballs. Run. A ver. Por favor. ¡Uuuuh! Se ha pasado el juego con un Poké al 100. Que no, cabrón. ¡Ay, Dios! No hay Home Crow, ¿no? En tercera gem. ¿Has visto mi Poké, Julio? ¿Qué tienes? ¡Hostias! Eso no se captura ni de palo, ¿no? Hombre, a ver. A esto lo puedo meter Absorb, al menos. Ay, la madre del Cordero, Ropiper. Lo que me ha quitado el Home Crow, tío. Uy, lo que me mete es el tackle. Me ha quitado 13. Literalmente, si no lo capturo, me muero. Ya, yo. Y hay que reiniciar otra vez. Y no he guardado, tío. Sí, cuajado, hermano. Por favor. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Tranquilo, que yo no lo capturo. Fight to live another day. Julio, voy a huipear. ¡No! Dime que no te mata. Ropiper. A ver. Ropiper, puedes huir. Y ya está. Piénsalo. Para no reiniciar. O eso... A las otras a las que estamos, quieres huir. A ver, juegatela, pero sin el turbo, bello. Y ya está. ¿Qué más da? A chuparla. A chuparla, a chuparla. Vaya streaming de calidad que estáis viendo, eh. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Se sigue! ¡Qué guapo es un Flora, ¿no? Es bueno. Por lo menos tengo otra cosa, hermano, por si... Para matar a Lombastar. Por si me matas otra vez a la starter. A ver... Otro Kingdra me gusta. Dios, qué rico ese Kingdra, eh. Buah, si le meto un placaje ahora no debería matar, ¿no? Pero es que no me la puedo arriesgar el crítico. Yo me he arriesgado y me ha salido bien. Julio, quiero un Kingdra, eh. Ya, yo también. Quiero que lo tengas. ¿Vale? Nice. No nos rellamos, Robyper, no nos rellamos. Vale, Viridian Forest, Robyper. ¿Estás in business? Estoy, estoy llegando. Vale, a ver quién sale aquí. ¡Uh! Un Relicant. Bueno... No está mal, eh. Otro jirafa de mierda. Joder, otra vez te has ido a esa mierda, cabrón. Estamos bien, estamos bien. No pasa nada. ¿Esto cuánto raid de captura tiene, tío? ¿No será aún un Pokémon chungo de capturar, no? Vale, de verdad, madre. ¡Vamos, que le damos, Julio! ¿Ya estamos, River? Sí. Vamos a darle. Bueno. Yo ya me lo he pasado, River. Ese es muy bueno, tú, ¿no? A mí si no me pega 57 golpes de Golpes Furia, pues igual tardó menos. Yo sé, tío, de vida, cabrón. Qué rico. Es muy pesado este pibe, eh. A ver qué me han dado. Flail, tío. Bueno, ya me lo he pasado, Julio, eh. Ya, ya, si te estoy esperando. A ver qué me han detado. Era una mierda. Capturita, capturita. Espera, que tengo que pasar de la pesada esa, que según tú me pelea, yo creo que no, pero... ¿Dónde vas, River? Pues me queda para llegar. ¿Querás capturita ahí y yo? Ah, que era detrás, es verdad. ¡Uh, rico Raichu, eh! Bueno, Raichu rico, no sé yo. Cabrón, ni tan mal, ¿no? ¿O está peruano esto? A ver, no está mal el este. Rico Raichu sin ataques. ¡No jodas! ¿Esto no aprende ataques? Es verdad, que no aprende una mierda eso. Toma ya. ¡Ay, la Virgen María, tío! Una cosa, ¿esto se muere de un pound? Julio, yo quiero el Luzleaf, ¿eh? ¡Sí, una polla, cabrón! Eso es más malo que una... Que nada, cabrón. Ya lo sé. Ah, vale, vale. Dios, tío. Not like this. ¿En serio? Bueno, yo lo tengo para capturar. Me comentas porque si no, no gasto Pokéball. Que sí, que sí, que lo voy a capturar, River. No te lo es. ¿Estás seguro? Claro, cabrón, ya lo he capturado. Ah, pues sí. Es muy listo. ¡Vaos, tío! ¡Oye! ¡Dios, si tienes Thunderbolt! ¡Ni tan mal! ¡Cabrón! ¡Está Rick Errimo, entonces! ¡Gracias! A ver qué sale en Magikarp, River. ¿Quién lo daba en Magikarp? El calvo. Ah, el de aquí al fondo. Sí. No tengo dinero, que costaba... Ah, pensé que era mi mal. ¡Un Swallow, tío! ¡Un Swallow, Dropiever! ¡Agron! Con Cute Charm. Ah, Volta Absorb, joder, qué útil. Vale, pues a ver qué hay aquí. La piedra del medio... Esa, ahí justo, ¿dónde estás? Aquí. Ah, vale. Black Belt. ¡Ay, Dropiever! ¡No, por favor! ¡Uy, qué rico, no! Dime que te sale una mierda, tío. No quiero usar esto. ¿Me da otra vez Refresh? ¿Qué te ha salido? Explode. Explode. Bueno. Tú vas a querer usar eso, River, porque yo no quiero usar un Hopip, la verdad. La verdad es que no. Julio, no se captura el proto-spood de este mierda. ¡Porre, River! Yo también, River. ¿Pero qué pasa? Me estoy enfadando. Bueno, a ver, River, tampoco es que me importe mucho, la verdad. Vale, a ver. Vale, a ver, guys. Muy bien, River, ya no puede volver. Bueno, pero tengo un Jolten para capturar ahora, tonto. No lo mates. ¡Hostias! Vale, veamos qué me sale a mí, River. Rico, Lanturn. Está a un PS y me faltan cuatro Pokéballs. ¿Qué pasa aquí? Uno, dos, tres. Julio. ¿Eh? Julio. Eres un p*** de persona. No sé por qué le he tirado espora y no he capturado directamente. Eres una mierda. O sea, se me ha ido la cabeza. Es que este juego se ríe de mi Se me ha ido a la cabeza hermano Osea he gastado 8 pokeballs Para nada Aquí me voy a contar el rival Se viene Vale estamos bien Vale me saco un vitri Tranquilet A nivel 17 6 mictos es el que quita En función del nivel Osea me deja un PS Ya estamos con las perdonadas De verdad Vale esto no me pega Un poquito de Pursuit Pursuit no será especial ¿Verdad? Me da a mi que si ¿No? Me da a mi que si ¿Verdad? Ah bueno pero esto no quita mal especial ¿Eh? Osea no tiene mal Un lapras ya Pero que es esto Si solo puede usar el Snorlax Es increíble Ah pues me he dormido Espérate que se está complicando A ver Despiértate Amnesia que es ¿Para subirse de Special Defense? Despiértate Despiértate Un Dragonair con Drizzle Vale vamos a tirar esto Para bajar la defensa Otro lo aguanta Eh Y me pega Y me acierta otro Sing ¿Pero qué es esto? Kiyos no sé si habéis fijado De la mierda de Sprite Que tiene el Murkrow ¡Ay que hago! ¡No! No Robi Y me paraliza Me quedo cal... Julio voy a wepear Dios Hermanos mirale Sprite Tío que me lleva el Murkrow Tío No Robi Por favor No Y se paraliza Loco pero que es esto Robi Por favor no Twister Ok No paralices Gracias Es que me saca 4 levels Ay Dios Pero que defensa Que no le quito nada Que defensa cabrón Full coat ¿O qué? Que no le quito nada Espérate que es que soy Es hiperturbado con lo que soy el Rubiver Mareme Micea tío Quedo loco Es Snowward seguro eh O sea Snowward seguro A ver que más le queda Eso no tiene No tiene ningún ataque tipo agua En Lapras Por suerte parece que no Porque si no había perdido ya Dios le quedan 2 eh Todavía Rubiver Buena suerte Ya ya Estoy jodido Ay Dios mío Robi Que tiene un Toki Ogre Hostia El Ancient Power Lo que me ha quitado Rubiver Por favor Boost no eh Gracias Vale Pora Tranquilet Como está el Raichu eh Tibalt Y Tibalt Vale Ripper Yo estoy clear ya Pues yo no A ver que hace este hombre Ah que esto es veneno ya Pensé que era planta solo Otra vez Rubiver Otra vez Rubiver Pensé que no era veneno todavía Vete reiniciando la ropa Que hablas Rubiver El Nusleaf es siniestro eh El Nusleaf está a nivel 6 Da igual Hace un pivot Un poquito de pivoting por ahí Tiene fake out Eso no Si Mira Lo que tiene Ay Dios Que eso no tiene nada más Eso no tiene nada más Vemos en que no tiene nada más Eso no tiene nada más Rubiver Eso no tiene nada más Rubiver Eso no tiene nada más Vaya O sea Me acabo de matar Al puto starter Porque Rubiver está cuajado Perfecto La próxima vez haré Las peleas de Rubiver Y lo haré las mías Vamos Rubiver Dime que sea el último por favor No no Es que le queda otro No me toques la picha tío Pero bueno Peor que un Kyogre No puede ser ¿No? Hombre Peor que la presencia Que me ha dormido A cinco Pokémon Todo el rato Vale Nice Cinco no Pero creo que tres Los he acertado A ver si saca un Cadabra O algo así Es suficiente por cuatro Cuando se te muera Otro Pokémon Me lloras Ya verás A ver Es que Es que es increíble Hermano Meten un Headboot ahí Tío Un Metal Club Algo de eso ¿Qué te había tirado? Hermano Suerte del Turbo ¿Vale? ¡Ay Dios! ¡Qué tierra! ¡Pero es que me quedo calvo! ¡De verdad! ¿Qué es esto? Quítate eso Quítate el Agro Enredo Quítatelo Seca a ta el Novela Brother ¡Ay Dios! ¡Tío! ¡Oh! Oye ¿Qué? ¿Oye? ¡Oye! ¡Dios! ¡Voy a Wipear otra vez! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a Wipear otra vez! Risa Risa está haciendo Reviver por lo menos Usa una poti Está prohibido Está prohibido ¿No? Curar en combate Si no ha curado el otro ¿O cómo era? ¿Miguel la regla? Se despierta ¿Voy? Se despierta Se despierta Se despierta Vale Se despierta ¿Vale? ¡Vamos! Por favor Dime que lo guansotea Reviver ¿Vale? Dime que lo guansotea Reviver ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! Let's go A ver Se viene Se viene Bueno Me puede Vale Un geodude Tío Peruano ¿No? Ay Dios La verdad es que Joder Es que bien ¿No? Funcionado O sea Vale Yo capturé Esta mierda ya Reindish Joder Pero esto Es una mierda Tío Lanturn Vale Me puede Vale A ver Que me sale A mí aquí Roper Creo que tu Lanturn Se va a quedar en la caja El resto de la De la Que no Que me viene bien Roper Que no quiero usar esto Y yo Que encima Se levanta de una Cabrón ¿Esto qué es? Tendrás liber ¿Qué tienes liber Tú? Le sabe poco ¿Eh? Roper Ya está capturado Anda, tonto Estamos ¿Con qué le abro A esta tía? Vale La garden está bien Aquí Tienes solo dos Un Kindra Bien guapo ¿Eh? Pobre Tranquileo Se lo quita la mitad Nice Vale Estamos aquí Estamos de luxe Ariados Tranquileo En verdad Dame Reindish También Mitad Hostias Rico crit Vale Tranquileo 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 Tiene cuerpo Llama ¿En serio? ¿En serio? Nada de esta hija puta Camuflaje Tío ¿Me estás Tocando la polla ¿O qué? La verdad es que Si fuera Wondergar Kingdom No lo podía matar con nada ¿Eh? Porque mi Lichid Uses ha muerto By the way Gracias Rebiver De nada Ah bueno Con poison gas A ver qué me da Nevermind Explosión No está mal Rebiver A ver Hombre Tu himno peruano Qué rico Uff Un Yasma Tío A ver si se despierta Le puedo pegar Vale Un Yasma capturado Guau Es verdad El Yasmega No existe Ay Dios Es verdad Que eso es De cuarta Tío Yo voy a ver Mi poke de ruta Que es más interesante Oh wow Otro puto Tengo persian Otro normal de mierda Pero es que Uuuu A mí me ha salido Bastante rico ¿No? Bastante ricote eso Para no tener ningún ataque Porque esto creo que tampoco aprende ningún ataque ¿No? Eh correcto Creo que no aprende nada Gracias No jodas ¿Esto no se le puede esquivar? Eh nuestra ciudad Aquí ¿Qué te parece Piscar en nuestra ciudad? Todavía De momento Vale Oh No pipe ¿Qué te dices? Rico de oxys Peter Pan lo captura ¿No? A ver cómo se captura esto con Pokeballs Bueno O sea Me refiero a ver Que te salga a ti Bueno Me sirve Me parece correcto Tira a ver si lo capturas Porque si no Me hagas bolas Claro Claro Una Dos ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¡Ah! ¿Qué? Me quedo calvo Me quedo loco Y yo una cosa Está subida por dos ¿Eh? La captura Y a mí se me escapa un puto miauz O sea Pero es que es increíble Gracias Nice Eh que entramos ¿A la cueva o la rota 11 primero? Eh vamos a la cueva mismo ¿Fuera algo? ¿Cómo vas? Que yo A mí no me sale una mierda aquí A mí sí A ver Bueno Uy Ni tan mal ¿No? Uy Rico Trico ¿Eh Robiever? Uy Bastante bien Cositas Verás como voy a matar Kingdra A ver De un bubble No debería matarlo Verás O es esta que de un crítico No sé Uno Dos Tres Capturado Ya está A ver Aquí puedo capturar Tranquilo Madre mía Vale Flygon Oh que guay Ahí está Ahí está Perfecto Capturado Un monkey de mierda Ahí te vas a quedar chaval ¿Has capturado un monkey? ¿No te ha abusado? Pues un monkey es mierda O sea Cabrón Si me sale a gami algo guapo Quitas al giz Montoma ese peruano Cabrón Que el primer app no está mal Vale El monkey se puede quedar ¿Dónde está Robiever? Porque a mí me ha salido Que guapo El Farfetch ¿No? Farfetch Ay Que podía haberme salido Un Hirachi Vale Tío ¿Por dónde se baja el barco? Ah Por ahí Ay Dios Un duktrio Robiever A ver No tengo ningún Ningún tierra Pero Es que el duktrio Es un poco malardo ¿No? Bueno yo lo he capturado A ver A ver que te salga a ti Un rico Uy no Que eso tiene teleport Buena suerte Robiever Venga A ver Porfa Quiero un cadabra Uno Dos Tres Vamos Joder No se ha vuelto de primera Es así Hostia pues Vale Esto finiquitado Loco Esto ya está La polla de las hipnosis Es que no han fallado Ni una entrada a la ROM Es increíble Increíble Vale Muerto este Mi gran Estamos tranqui Uff Un Dragonair La verdad es que no lo he pensado muy bien Cuando le he dado el Dragonite Mighty Wave Tengo ya un tranquilet Un poquito de sludge Un poquito de sludge Y ya estamos tranquilo Vale Un Marshtomp Vale Ya estamos Joder ¿Qué dice ¿Qué dice Saulo hermano? Eh Sí Confirmo Luego vendo El Snorla es loco El Snorla es loco Va Ese se da corte Estamos Madre mía Un poco Ahora tengo ya captura Ups Un Linone tío Un Wailmer Madre mía Sí Sí Usarlo puedes Lo que no puedes Es usarlo en el gym Vale Es un poco peruano Ripper Eh Voy a capturar también En Pueblo Paletar Correcto Miguel Me gusta Bavet Bunny Sí Un puto Ghastly Tío Y te quejas Un Ghastly Cabrón Cabrón Aquí es peruano En estos rolos Que fantasma Es físico Un Ghastly También Tío Correcto Yo tengo buen gusto Y tú no Miguel Es la cosa Oye ¿Qué pasa? Vale Mi pueblo no tiene Pokémon Se han extinguido Bueno Ripper Al gym chavalote Por cierto El Raichu no lo puedo usar Así que no sé Al gym es donde tenía Que yo he herido Por fin sale alguien Tú Pa' esta mierda Estamos ready Vale Qué guapo Bueno Facilito Vale Cuidado de mierda Messi Ay Dios Empezamos Uff Vale Salamence Un Jaun Un Jaun De momento Voy a quedarme aquí Por si da Mocos ¿Qué? 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 Vale se acaba el ready Lo logra el ataque Y estamos tranquilo Hermano Vale Y le queda un Me sigue ando calvo El Raichu no le quita nada Al Lantum Yo ya lo he hecho Deluxe Me ha tirado un flail Tío Quien se ha muerto Dime que no es mi puto Snorlax Es el Zoom Flora Reveaver ¿Cuál era el Zoom Flora? El Snorlax No Era el Murgro Tonto Era el Kindra Era el Kindra Es el Kindra Me cago en tus muertos Y yo cabrón Que me ha tirado un flail Pero cuanto El flail este Cómo funciona cabrón Me quedo calvo Ropiper Tío